El automóvil existe desde hace más de 100 años. Desde los primeros intentos hasta el ABS, el climatizador y los cambios automáticos se ha recorrido un largo camino. Más de un siglo de desarrollos. El coche con motor será siempre adelantado por los autos. Estas son las décadas más destacadas en la historia del automóvil. A finales de los años 40 e inicios de los 50, se notan las señales de un nuevo comienzo. Luego de la guerra, el desarrollo de automóviles y la producción, que habían estado detenidos casi por completo, comienza a reiniciarse lentamente de la mano de los fabricantes en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Los autos pequeños y de carrera tienen prioridad. El primerito lo pone también un fabricante italiano de Módena en Italia. El cabalino rampante. El caballo encabritado adorna por primera vez un Ferrari. La fragua de autos de carrera es fundada por Enzo Ferrari, quien luego de una exitosa carrera como piloto y como jefe de equipo con Alfa Romeo, produce su primer auto propio, el 125. El primer Ferrari debe poder competir en carreras como la 1000 Emiglia. Por eso Ferrari utiliza un motor de 12 cilindros, pero con solo 1500 centímetros cúbicos. De esta forma los pilotos pueden correr en cualquier categoría y llegar a la carrera conduciendo ellos mismos, lo que amplía el círculo de posibles compradores. Lamentablemente, el roadster no se vende. Solo se fabrican dos ejemplares porque se levantan las limitaciones para el cubicaje de los motores y el primer Ferrari con solo 118 caballos no es competitivo. En Alemania, las ruedas siguen detenidas en su mayoría. Las fábricas de autos yacen en escombros. En Wolfsburgo se hacen los primeros intentos. Allí, bajo la administración militar británica, se fabrica el Volkswagen Type 51, el primer escarabajo de serie. Pero la producción del auto desarrollado por Ferdinand Porsche antes de la guerra se detiene. No hay piezas para las máquinas ni materias primas para los autos. El año comienza con la primera gran serie del escarabajo. Ya no se fabrica más el Type 51, sino el Type 11 o el escarabajo Pretzel. Es el primer auto luego de la guerra que también se exporta al extranjero. De hecho, sigue habiendo escasez de materias primas. La producción automotriz en Alemania está a punto de detenerse definitivamente. Para definir las necesidades de la zona occidental, se nombra a Ludwig Erhard como director de administración de la economía. Una de las primeras medidas es eliminar la fijación de precios y la gestión centralizada de las empresas. Tenemos que pensar si en el futuro Alemania debe producir automóviles. En mi calidad de director de economía se me ha hecho esta pregunta. Solo tendría sentido si la industria automotriz alemana fabrica al menos 40.000 unidades al año. Pero apenas si podrían contar con las chapas y las ruedas necesarias para ello. He dejado en claro que terminaré la asignación lo más rápido posible. El escarabajo debe poner en movimiento la economía de mercado. Pero se necesitan más desarrollos, como el Porsche. Todavía en Austria, el hijo del inventor del escarabajo fabrica el 356. El primer deportivo alemán de la posguerra es un automóvil aerodinámico de construcción ligera con una carrocería de aluminio basado en el escarabajo. Pero el 356 no es un escarabajo con otra presentación, sino un diseño nuevo. El Biplaza fabricado por Ferrari Porsche es uno de los primeros automóviles con motor central. El motor Boxer de 1.100 centímetros cúbicos y cuatro cilindros desarrolla hasta 40 caballos de fuerza. De serie viene con un banco para sentarse. Solo bajo pedido se instalan asientos individuales. Los primeros 356 hechos a mano tienen un parabrisas plegado. Es posible comprarlo como cabriolet o como coupé. Solo se hicieron 50 unidades del modelo original austriaco. En 1948, Francia también recibe su auto de culto. En el salón del automóvil de París se presenta el Citroën dos caballos. La prensa se refiere al pato, equipado con un motor refrigerado por aire, como lata de conservas para cuatro sardinas. Sin embargo, en el primer día se ordenan 100 unidades, pero debido a la escasez de acero, el tiempo de espera para un dos caballos es de hasta seis años. En 1950 se fabrican en Alemania solamente 200.000 vehículos. Ni Mercedes, ni Opel, ni Ford tienen desarrollos nuevos que mostrar. Volkswagen es el mayor fabricante. Porsche comienza con la producción en Sufenhausen cerca de Stuttgart. El fabricante Boardward de la ciudad de Bremen es realmente innovador. Presenta simultáneamente el Hansa 1500, el Lloyd 300 y el Goliath GP 700. Lamentablemente, con un precio de 6.250 marcos, el Goliath con un motor de dos cilindros y 24 caballos de fuerza, es para la mayoría prácticamente impagable. El sueldo promedio de 213 marcos, alcanza solo para pequeñas compras. A inicios de los años 50, la alternativa es la motoneta, sobre todo la italiana Vespa. A partir de 1950, en Silverson, Jaguar impulsa el desarrollo de su auto deportivo. El XK120 con un motor de 6 cilindros y 160 caballos, es el ganador de la carrera de autos de serie. Seis años después de la guerra, llega al mercado el primer nuevo Mercedes. El 300 debe devolver a la empresa el brillo que tuvo antes de la guerra. Por ese motivo, la dirección de la empresa decidió proveer como préstamo permanente el vehículo oficial para el canciller federal. Posteriormente fue un regalo para Konrad Adenauer. El llamado Adenauer Benz es especialmente querido. Durante tres años se vendieron casi 5.000 unidades del 300 y fue el inicio de una tradición santa. Es el primer vehículo papal hecho en Stuttgart. Por supuesto, su santidad Juan XXIII también recibió el 300 como regalo. BMW lo tiene más difícil. Aunque la administración de la empresa sigue en Múnich, la fábrica en Eisenach se ha perdido. Por eso demora hasta 7 años para que el 501 y el 502 puedan ser producidos en serie. Es la primera señal de vida del antiguo fabricante de aviones que tras la guerra se mantuvo a flote gracias a la fabricación de frenos y de ollas de cocina. El P1 es el primer nuevo desarrollo de Ford en Alemania tras la guerra. El Taunus es diseñado en Colonia. Como referencia se toma el estudio Baker Champion. Del P1 se produjeron alrededor de 400.000 unidades. Es el best seller del año. En 1952, Alberto Ascari consigue el primer título mundial para la escudería Ferrari. El monoplaza de carreras tiene un motor de 2 litros y 4 cilindros con 185 caballos de fuerza, pero con un peso de apenas 560 kilos, está por delante de la competencia. Es el primer año en el que los autos más ligeros de la Fórmula 2 pueden correr en la Fórmula 1 creada en 1950. En Alemania, conducir un automóvil es un auténtico lujo. De cada 100 personas, solo dos poseen un automóvil. Para motorizar a las masas, Volkswagen reduce el precio del escarabajo hasta los 4.150 marcos. Eso es más acorde con el sueldo anual de un trabajador. Pero no solo el precio, sino también el exterior cambia. Las ventanillas con forma de pretzel ya no se usan. El nuevo escarabajo es reconocible con una sola mirada. El ovalis también tiene que poder venderse. Por eso, la publicidad se centra en el milagro económico alemán. El éxito del escarabajo es para algunos tan incómodo que preferirían matarlo. Pero no importa cuánto se esfuerzan sus rivales. El escarabajo no puede ser derrotado. Por el contrario, el líder mundial General Motors hace que Fred Astaire y Ginger Rogers bailen para él, que Marilyn Monroe lo presente y que Elvis le cante. Las estrellas mundiales hacen publicidad para el nuevo Chevrolet Corvette. El C1 es el primer deportivo americano con chasis de fibra de vidrio, motor de 3.8 litros y 6 cilindros. El primer Corvette desarrolla hasta 155 caballos de fuerza. Para inspirar a sus ingenieros en el desarrollo del nuevo deportivo Made in the USA, el jefe de diseñadores colocó un Jaguar XK120 en el estudio. Visualmente un éxito, pero con 6 cilindros es demasiado lento. En los siguientes dos años solo se venden 2.500 unidades. Debían ser por lo menos 10.000 al año. Por eso, el Corvette de 6 cilindros es regalado a miembros de la junta directiva y a los famosos. En 1955, el C1 recibe un motor V8, y se convirtió en una leyenda americana. Alemania es el paraíso económico. En 5 años se han multiplicado por 8 el número de autos fabricados. Alemania Occidental es el tercer fabricante mundial de automóviles por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. El Made in Germany se convierte en sello de calidad. La mayor parte de los 500.000 vehículos fabricados se envía al extranjero. En el desarrollo de vehículos, el mercado siempre vuelve al punto medio, pues en Alemania prácticamente nadie puede permitirse un Mercedes 300 SL. Por eso, el Coupé Deportivo se presenta en el Salón del Automóvil de Nueva York. Nace el auto deportivo del siglo. Y si no se pone atención, el auto de ensueño lo puede adelantar a uno en un suspiro. Con 215 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora, el Mercedes es el auto más rápido del mundo. El precio de entrada es de 29.000 marcos, lo que equivale a 7 escarabajos. El 300 SLR, la versión de carreras del Roadster Alas de Gaviota, es famoso en todo el mundo. El 1 de mayo de 1955, el joven piloto Sterling Moss, de apenas 25 años, hace historia en el automovilismo al participar en la Mille Miglia, la carrera que recorre 1.600 kilómetros a través de Italia. 1.000 millas sobre carreteras secundarias a una velocidad de más de 290 kilómetros por hora. Si eres joven, puedes lograrlo. La adrenalina te impulsa siempre más y más. Yo tuve que adelantar a más de 700 autos. Algunos estaban detenidos a un costado de la carretera, incendiándose, y otros eran tan lentos que primero los veías en el horizonte, y luego ya los habías adelantado. Fueron 10 horas a toda velocidad. No importa en qué marcha, no había pausas. Era una carrera. La Mille Miglia se convirtió en una leyenda y el número de corredor de Moss en un mito. El 722 no es otra cosa que la hora de la partida. A las 7 y 22 de la mañana, el SLR parte en la Mille Miglia como uno de los últimos. A las 5 y 29 de la tarde con 48 segundos, Sterling Moss está de regreso en la meta. The Britannic ha necesitado casi 10 horas para recorrer los 1.600 kilómetros necesarios. Nunca ningún auto volvería a ser tan rápido en la Mille que se llevó a cabo por última vez en 1957 debido a cuestiones de seguridad. A la increíble carrera a través de Italia le sigue una catástrofe. Las 24 horas de Le Mans en 1955. Debía hacer un duelo entre el Mercedes SLR y el Jaguar D-Type. Para el felino inglés, la carrera comienza tal como estaba prevista. Mike Hawthorne lidera la carrera. Lo sigue Juan Manuel Fangio y el piloto francés de Mercedes Pierre Levé. A las 6 y 30 de la tarde, luego de una infructuosa maniobra evasiva, el Austin Healy del británico Lance Macklin choca contra el SLR de Pierre Levé. El Mercedes se eleva y se rompe. El eje frontal y la capota salen volando hacia la tribuna principal. Los restos del auto pasan por encima de la pared que separa al público de la pista y se incendian. Los frenos neumáticos y el motorblock se separan del auto y también vuelan en dirección a la tribuna. 86 personas fallecen. Mercedes retira a los demás SLR de la carrera. La carrera continúa. El ganador de la carrera es el británico Mike Hawthorne con el Jaguar Type D. Como consecuencia de la catástrofe de Le Mans, Mercedes se retira completamente del automovilismo. Poco a poco, carreras como la Mille y Miglien dejan de correrse por los riesgos demasiado altos que implican. El automovilismo internacional juega un papel secundario en el paraíso económico alemán. A la nueva clase media le interesa más vacacionar en Italia y poder volver a bordo del nuevo DKB 3 igual 6. El nuevo motor de la Autounión debe su nombre a que el rendimiento de su motor de 2 tiempos y 3 cilindros es similar al de un auto con un motor de 4 tiempos y 6 cilindros. La ventaja, con un rendimiento parecido, el DKB es más fácil y más barato de producir. El motor de 40 caballos de fuerza consume menos gasolina y es más robusto, todo en uno. Pero las masas no se lanzan por él. El IZ es de culto y salva a BMW. El fabricante con una vetusta paleta de modelos está al borde de la quiebra. Por eso, los muniqueses intentan alejarse de los roadsters y de los sedanes caros y acercarse al mercado masivo. El nuevo concepto es una licencia italiana. La base, una automotoneta con una puerta similar a la de una refrigeradora que se abre hacia adelante. BMW lo llama IZ pero no por motoneta, sino motocoupé y cuesta la mitad que un escarabajo, pero también ofrece mucho menos potencia. El IZ tiene motor de 4 tiempos con un cilindro y 12 caballos de fuerza. El consumo es de unos 3.3 litros por cada 100 kilómetros. Ningún otro vehículo ahorra tanto combustible. El bajo consumo hace del IZ un éxito. Se venden más de 150 mil unidades del huevito y ya es posible soñar con unas vacaciones en Italia si se creen lo que dice la publicidad. Esta familia también sueña con un viaje en un auto propio. Con unos ingresos pequeños, uno también tendría que poder permitirse un auto. Entonces, por fin sería posible viajar con un auto propio y hacer realidad los sueños. Volkswagen no se deja impresionar por los productos de la competencia. Los de Vosburgo siguen liderando las estadísticas de venta. El 5 de agosto sale de la planta de producción el escarabajo un millón. La edición especial del Volkswagen 1200 con 30 caballos de fuerza es celebrada a lo grande. La prensa habla de la fiebre del escarabajo, puesto en escena gracias a una edición única del Ovali. Un escarabajo pintado con oro, alfombras y brillantes. En 1955 se fabrican 700 mil automóviles. En cuatro años la producción se ha cuadruplicado y uno de cada dos autos es exportado. Alemania se caracteriza cada vez más por la fabricación de automóviles. Pero el desarrollo del año llega desde Francia. El nuevo Citroën debe dar un golpe de timón y el demás es una diosa. Los diseñadores se imaginan su forma como si fuera un cohete de una novela de ciencia ficción. Rusia y Estados Unidos lanzan cohetes al espacio y Francia fabrica la DS. DS es inicialmente la designación del modelo, pero en francés DS significa diosa. Además, con el auto llegan nuevas características como las luces adaptables a las curvas, neumáticos radiales fabricados por Michelin y una amortiguación hidroneumática con regulación de nivel. El auto es presentado en el salón del automóvil de París. El primer día se hacen 12 mil pedidos, un récord mundial. El auto une a las generaciones. Los jóvenes lo encuentran elegante y el presidente de gol lo convierte en vehículo oficial. El poder de la diosa se hace conocido a nivel mundial. El presidente puede huir a pesar de las ruedas destrozadas. Eso se debe a las excepcionales características del auto. Ni siquiera tener una rueda menos hace cojear a la DS. La licencia de regulación de nivel también será utilizada por Mercedes y Rolls Royce. Mercedes 300 SL tiene competencia. El 507, el nuevo modelo de BMW se convierte en la atracción de la IAA de Frankfurt de 1956. No solo por su motor V8 con 150 caballos de fuerza, sino por su elegante diseño. Para BMW es el primer deportivo desde hace 16 años y es un riesgo enorme. Tenían suficiente experiencia con los motores, pero el problema es el diseño. Para eso se necesita un especialista valiente con ideas frescas. El primer día que estuve en BMW, me mostraron el 328 y el 1000 Emilia y me dijeron, esto es BMW. Necesitamos algo así. Yo soy de la opinión de que uno no debe ver las cosas ni decirlas muy directamente. Bueno, entonces haré un 328, pero solo en lo sentimental, que es lo que eran estos autos. Elegancia deportiva con abundante lujo. El 507 es el juguete deportivo de la Jet Set. Así, el primer deportivo de 8 cilindros de Elvis no fue un Corvette, siendo un BMW. Pero también el actor Kurt Jurgens y el armador griego Aristóteles o nazi se dejan seducir por el 507 que hizo famoso a su diseñador. Para mí fue algo fantástico, porque de un día al otro fui comparado con Farina, Bertone y otros más. Dos días antes había sido un completo desconocido para el resto del mundo. Solo se fabrican 252 unidades del 507. La mayoría de potenciales clientes ya tienen un Mercedes 300 SL y con 26.500 marcos es demasiado caro para el público masivo. El primer deportivo de BMW tras la guerra es precioso, pero un fracaso económico para el fabricante bávaro. En 1957, el nuevo Ford no es famoso por ser un hito histórico, sino por su campaña publicitaria. Para la presentación del gran sedal Excel, Ford dedica 10 millones de dólares para acciones publicitarias. Es el equivalente al presupuesto anual de un país pequeño. Con este fin se produce el programa de televisión El Excel Show con Frank Sinatra, Louis Armstrong y Bing Crosby. En cada salón del automóvil se presentan eventos de moda para promocionar al Excel. Pero el auto no encuentra compradores. Para los americanos el diseño es demasiado europeo y para los europeos es demasiado americano. La parrilla frontal es objeto de burlas y es comparada con la tapa de un baño. La prensa exige mejoras visuales. Keep on styling o mantener el estilo se convierte en una frase famosa. Sedán es la primera víctima de la globalización del automóvil. Ford fracasa en su intento de satisfacer los gustos de todos los mercados. De las 300.000 unidades anualmente previstas, en tres años solo se venden 100.000. Más éxito tiene Ferrari. El 250 GT Testarosa es el auto del año. El super deportivo de 12 cilindros y 3 litros puede pedirse con acabados únicos. En total se fabrican en manarelo 19 unidades. Es otro histórico de Modena. Maserati gana por primera vez el campeonato mundial de Fórmula 1. Juan Manuel Fangio a bordo del 250F gana cuatro de los ocho grandes premios. Entre otros, el Grand Prix de Alemania. La carrera más importante de todos los tiempos, tal como le llama la prensa especializada. Aunque al principio parece que será una fácil victoria para Fangio, poco antes del final, el piloto de Maserati tiene que entrar en boxes y pierde más de un minuto. La carrera y el campeonato parecen perdidos. Luego de eso, Fangio comienza a recuperarse en cada vuelta. Era cada vez más y más rápido. Los periódicos publicaron, Fangio regresó directamente del infierno. En la última vuelta alcanza al líder Collins y gana la carrera con tres segundos de ventaja. El auto ganador de 1957 es una construcción ultraligera hecha con un chasis tubulario enrejado. 250F es por dos litros y medio y la F es por Fórmula 1. El manoposto es impulsado por un motor de seis cilindros que Maserati instala en los autos de Fórmula desde 1954. La experiencia acumulada es vital esta temporada. Gracias a la confiabilidad del 250F, Fangio gana su quinto título mundial y gana la carrera en el Nürburgring. Luego de la carrera, todos los pilotos fueron donde Fangio y lo abrazaron. En ese entonces tenía 54 años y condujo como un veinteañero. Luego trajimos el auto de regreso a Módena y lo medimos. Fue allí que nos dimos cuenta de por cómo había manejado, la suspensión se había reducido en siete centímetros. Luego de ganar el campeonato mundial, las cosas ya no van tan bien. Maserati no puede cubrir los gastos de la siguiente temporada y al final del año tiene que retirarse del automovilismo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arranquen. Desde el final de la guerra se ha duplicado el número de automóviles en Alemania. El número de muertos por accidentes también aumenta desde los 5000 hasta los casi 15.000 por año. Eso se debe a la poca seguridad que ofrecen los vehículos. Aunque los fabricantes están obligados a hacer pruebas de seguridad, estas son sobre todo teóricas. Los ingenieros de Mercedes son los primeros en ocuparse de la seguridad y de las consecuencias de los accidentes en las personas. Nace la accidentología o el estudio de los accidentes de tránsito. Al principio se trata de convencer al público de la importancia de la idea de la seguridad. No era de ninguna manera, como hoy en día, que la seguridad era un argumento esencial para la compra de un auto. La gente quería disfrutar y tener una experiencia de conducción agradable con el Mercedes que acaban de adquirir y no pensar que con un auto tan bonito podría tener un accidente. Primero hubo que llevar esa idea a la gente. Hay que convencer a la gente y los investigadores tienen que acumular experiencia con los test de colisión. Para eso hay que calcular la velocidad correcta en un choque. Los vehículos son impulsados con cohetes que primero tienen que ser activados. En uno de nuestros intentos de lograr una volcadura sobre una rampa, exageramos un poco con la velocidad. El auto tuvo una fase de vuelo muy muy larga. Se giró un par de veces y luego aterrizó en un arroyo que estaba al costado de la zona de pruebas. Como consecuencia de estos estudios, se mejoraron los cinturones de seguridad. Se introdujo un tablero de mandos blando para prevenir lesiones en la cabeza. Pero la conclusión más importante del año 1959 fue la celda de seguridad para la cabina. La tendencia ahora es ir hacia las cosas más grandes. En los años 60 se presume de motores más grandes y de mayor velocidad. La clase media se equipa. Los dos caballos lo heredan los hijos y los padres compran BMWs o maceratis. El segundo automóvil es parte de la familia. Los autos más grandes se vuelven masivos.